¿Con el nivel nacional está alineado el Partido Justicialista Provincial? Yo siempre digo que en la vida hay que tener reciprocidad. Nosotros le pedimos a todas las corrientes nacionales, incluida el Tinerimo, que en Córdoba apoyaran al doctor de la Sota. Entonces tenemos que tenerla recíproca y apoyar el candidato que el Justicialismo Nacional decida de allí la participación de nuestra gente en el Congreso Partidario, de allí la participación en el Consejo Nacional. Allí el candidato que el Partido Justicialista en el orden nacional elija es la que el perónimo de Córdoba va a apoyar. Si la presidenta decide ser la candidata, como todos le están pidiendo, en el perónimo, todos en el perónimo le están pidiendo, el PJ, como corresponde por su reciprocidad con el Partido Justicialista a nivel nacional, va a apoyar esa candidatura. ¿Cómo es su relación con de la Sota? Muy buena. Con de la Sota nosotros tenemos, en primer lugar, una relación de amistad de mucho tiempo, tenemos también una mirada común en muchísimas cosas, en lo sustancial, de cómo vemos la provincia y que vemos qué es lo mejor para la provincia de Córdoba. Obviamente tenemos personalidades diferentes, tenemos improntas diferentes, porque no hay dos personas iguales. Por ahí hemos tenido puntos de vista diferentes por otros temas. Pero lo importante es que en lo central, además de una relación personal de absoluta confianza, tenemos puntos de vista iguales para lo que entendemos debe ser el progreso de Córdoba y también el progreso del país. Yo, sinceramente, Lagarto, creo que Córdoba está progresando, pero creo que puede progresar muchísimo más. Los mejores años, para mí, están por venir. Y, sinceramente, respetando a todos los aspirantes a gobernador, me parece que quien, para agarrar ese progreso, ha mostrado previsibilidad en la acción, ha mostrado homogeneidad, porque hay equipos que son homogéneos, ha mostrado también capacidad para gobernar, es de la SOTA, de los postulantes de allí, me apoyo a de la SOTA porque me parece que es la persona indicada para aprovechar y lograr que Córdoba, estos años, que reitero, son los años donde tenemos más posibilidades de progreso, no se desaprovechen, porque ahora estamos progresando, pero podemos progresar mucho más. Hemos hablado de su señora, pero hemos hablado de usted, ¿qué va a hacer después? No, no me importa. Yo sé que si mi gestión es bien valorada por los cordobeses, yo después tendré futuro. Pero no me lo imagino en su casa. No, no, vamos a cuidar nosotros con los nietos. Si Dios quiere, voy a tener tres a fin de año. Sí, sí, mi varón nació, la nena, y ahora, gracias a Dios, mi hija también está esperando. No me lo imagino fuera de la política. No, no, nunca se deja. Pero sí, no importa si yo tengo cargo ahora, y no creo que vaya a ningún cargo ahora. Pero le han ofrecido, le han ofrecido. Sí, sí, me han ofrecido de encabezar la lista de diputados nacionales, a otros cargos, pero me parece que lo importante para mí es que cuando termine mi mandato, Córdoba esté un poco mejor de lo que estaba cuando yo asumí, y que los cordobeses estén un poco más contentos y más felices de cuando yo asumí. También me alegria sabería que pueda ser elegido de la SOTI, que cuando él termine estén mucho mejor los cordobeses de lo que están cuando yo deje la gobernación, porque este es el progreso. Yo siempre deseo que a todos les vaya bien los que gobiernan, y siempre hay que estar un poquito mejor de lo que estaban. Me parece que esa es la aspiración máxima que uno tiene que tener, de que la provincia y la gente esté un poquito mejor de lo que estaba cuando uno asume, y yo deseo que al próximo gobernador también le pase lo mismo. Después se verá que pasen la polio. Recién me habló de encuestas municipales. ¿Tiene encuestas provinciales? Las provinciales también no tengo cifras exactas, pero lo dan adelante al doctor de la SOTI, y luego atrás de él, el doctor juez y el doctor Aguá, con una diferencia de dos o tres puntos entre ellos. Sería de la SOTI, Aguá y juez. De la SOTI, juez y Aguá. No, juez y Aguá, en la provincia. En la provincia, le estamos... Incluido capital. Incluido capital. No, incluido capital. Bueno, gobernador, le agradezco mucho la visita. No, gracias. Le hago una última pregunta. Le hago una última pregunta. Usted nota que es, digamos, que el segundo periodo, la segunda parte de su gobierno ha sido, digamos, el que lo ha instalado, el que le ha dado mayor tranquilidad, inclusive me parece que le ha dado mejor imagen. ¿Usted ve una diferencia entre la primera parte y la segunda parte? Mire, yo lo que tengo hoy, y seguramente el 9 de diciembre también, el mismo entusiasmo y la misma voluntad de trabajar que tuve el primer día, y la misma certeza de que Córdoba le iba a ir bien. Pues yo soy convencido que esta provincia, no porque sea Córdoba, sino porque acá es donde se mezclan las corrientes poblacionales argentinas, acá es donde nació la industria, acá nació la universidad, acá nació la reforma universitaria, es una provincia sensacional. Tenemos de todo, tenemos una gente maravillosa. Yo estoy convencido que no iba a ir bien desde el primer día de eso. Nos tocaron los primeros años, años duros, porque por defender a Córdoba tuvimos que soportar acciones de represalias por parte de algunos funcionarios nacionales. Pero esa situación pasó, pese a su año duro nosotros comenzamos haciendo las cosas que teníamos que hacer, porque el 2008 fue un año durísimo, y fue el año donde incorporamos 3.000 policías, que hacían falta incorporar en la provincia de Córdoba a final del 2008. O sea, nunca dejamos de hacer lo que nosotros nos habíamos comprometido con los cordobeses. Evidentemente, a partir del año pasado, cuando surte efecto la reforma tributaria provincial, por un lado, y conseguimos resolver el tema de la deuda provincial, que era la espada de Damocle que pendía sobre la cabeza de los cordobeses, y la conseguimos resolver gracias a que la Nación hizo suya la propuesta de Córdoba, nos permitió recuperar la autonomía, la independencia financiera, y acelerar en una serie de obras que nosotros ya teníamos en carpeta, y tal vez se note más. Pero yo siempre digo que no debo ser yo el que juzgue mi gestión. Esos son los cordobeses. Yo simplemente aspiro a que Córdoba, cuando ya termine, esté un poquito mejor, y los cordobeses más contentos y más felices. Y tengo, sí, la tranquilidad de haber gobernado con entusiasmo, poniendo todo el esfuerzo. Seguramente, como ha cometido equivocaciones, como lo ha cometido mi equipo. Pero no me he equivocado de buena fe, y cuando nos dimos cuenta de algunos errores, en el acto, yo intenté corregirlo, porque me parece que esto, esta es la democracia, esto es el gobierno, uno, lo que a mí, si usted me pregunta qué es lo que más le preocupa cuando se ejerce el poder, no ser arbitrario la guerra. La arbitrariedad del poder a mí me irrita. Yo creo que yo entré a militar cuando tenía 16, 17 años, porque me revolvía las tripas, la arbitrariedad de las dictaduras militares, que en la universidad no podíamos hablar ni hacer una asamble. Entonces, si hay algo que tengo metido adentro mío, es de que el rechazo es la arbitrariedad del poder. Y he tentado siempre, en estos años como gobernador, de evitar arbitrariedad, de respetar a los que piensan distinto, de ser tolerantes con los que piensan distinto, a alegrarme, porque yo por haber sido alguien que peleó en serio contra la dictadura y tengo miles y miles de compañeros muertos y muchos, muy amigos míos que están muertos y desaparecidos, aprendí después de eso, de que hay que ser tolerante, que cuidar el sistema democrático, hay que respetar a quien piensa distinto y que pensar distinto es lo que hace progresar a la sociedad. Y yo espero haber aplicado esto durante mi gestión de gobierno porque era mi objetivo. Y la otra cosa es haber sido leal a la gente. Yo creo que uno siempre es leal a los lugares donde viene. Yo vengo de un barrio humilde y siempre he tentado ser leal a los humildes de Córdoba y gestión de gobierno porque uno siempre tiene la lealtad al lugar, si es bien nacido, al lugar donde nació, al lugar donde tuvo sus afectos y nadie es reñida, si es bien nacido, de su origen. Y yo, gracias a Dios, tengo el orgullo de decir yo vengo de un barrio humilde, soy hijo de un trabajador que apenas terminó sexto grado y que gracias a que hubo un gobierno como el de Perón que produjo una gran movilidad social hacia finales del 40, inicio del 50, y gracias al empeño de mi padre y mi madre, pude ir a la universidad. Y bueno, yo pretendo con la acción de la gestión de gobierno devolver algo de esto que mamé, de esto que aprendí, porque si no pensaba así, sabía que hubiera echado el aberto. En el 84, cuando volvía del exil, yo estaba trabajando en la 7 en Brasil y era un ejecutivo bastante cario por lo italiano, también por mi apellido de Italia. Ellos me ofrecieron tres cargos en la sede de la Jolm, que me fuera a vivir a Torino en tres cargos distintos. Yo resolví el problema de Córdoba y esto no me hace mejor ni peor que nadie, simplemente porque este es mi lugar en el mundo y me parece que esto es lo que a mí me gusta hacer, lo cual no me hace mejor ni peor que nadie. Pero esto yo espero, todo esto que yo tento ser y que lo tengo metido de chiquito, espero que se haya traducido en la acción de gobierno.